...de la compresencia del exministro Carlos Pérez. Dos más ha dicho el señor presidente encargado de esta sesión, o escuchamos ya al exministro. No, escuchamos al exministro a continuación. Asambleístas, el Ecuador obviamente es soberano, el Ecuador tiene que decidir qué proyectos hace y dónde los hace, pero no es simplemente una decisión del país. Obviamente, el inversionista tiene que analizar sus intereses y básicamente lo que se intenta aquí es llegar a un acuerdo entre país e inversionista para determinar cuál es la mejor área. De ninguna manera se ha descartado el aromo, es una más de las áreas en las que se puede construir. Es parte de la costa ecuatoriana y si el inversionista sí lo quiere y se llega a un acuerdo con el gobierno, podrá hacerlo. Quiero aclarar una cosa que se dijo en un par de oportunidades aquí. Yo nunca hablé durante mi intervención sobre la eliminación de subsidios y la fijación de precios a la venta a los consumidores nacionales. Lo que yo hablé fue del precio del combustible que el Estado ecuatoriano le pagaría al productor de los combustibles en la refinería, que es exactamente lo que se hace hoy. Hoy compramos el combustible a precio internacional, se lo trae al país y el país decide si quiere o no quiere subsidiarlo. Y esa política tendrá que decidirla el gobierno nacional. Entonces, permítame aclarar que en ningún momento yo he hecho referencia a la eliminación de subsidios durante mi intervención. Respecto de los proyectos, por ejemplo, el Aromo y de los informes, nosotros pusimos a conocimiento de la Asamblea específicamente los análisis a los diferentes proyectos que se realizaron en años anteriores. Incluido en este está el informe de Naciones Unidas del PNUD hacia, o en referencia a, el proyecto del Aromo. Y ahí claramente está especificado que el proyecto es inconveniente, están las condiciones, está explicado por qué, está inclusive explicado que el interés de los socios en este proyecto era diferente. Lo que perseguía Venezuela con este proyecto era diferente a lo que perseguía Ecuador con este proyecto. Venezuela lo que quería era colocar el crudo venezolano aquí en el Ecuador y se diseñaba esa refinería para procesar el crudo venezolano. Todo eso está en ese documento planteado por Naciones Unidas. Hay cuestionamientos a los estudios técnicos que se hicieron entonces, porque justamente no perseguían un mismo fin, un mismo propósito en conjunto por parte de los dos socios. El país, lamentablemente, y ustedes estuvieron hace pocos días discutiendo el presupuesto del año 2020, el Ecuador no tiene recursos para afrontar por sí este proyecto. Ya lo mencionó uno de los asambleístas, ese proyecto, como estaba diseñado originalmente, valía 12 mil millones de dólares. Y si se hacía en el área que estaba originalmente especificada, había inversiones adicionales por más de 3 mil millones de dólares que se requerían, que no estuvieron contemplados originalmente en ese proceso. Entonces, por todas esas razones, el inversionista analizará y le hará un planteamiento al Estado ecuatoriano. Y es decisión del Estado ecuatoriano una decisión soberana de aceptar o no el planteamiento de la empresa privada. No es una imposición y simplemente, si es que no es de interés del Estado ecuatoriano, pues no se aceptará la propuesta de los inversionistas. El proceso, como ya lo expliqué antes, para este proyecto, es de precalificación de las empresas. Cualquier empresa podía presentarse, presentar toda la documentación solicitada, pero posteriormente a esto se hará un concurso, se pondrá un orden de prelación para que las empresas empiecen a oficialmente proponer la inversión en el país, conseguir las licencias ambientales, negociar con los GATS donde se decida hacer el proyecto para poder arrancar con el mismo. Bueno, se ha hablado hoy en la mañana también del proyecto Esmeraldas. La primera visita que se hizo por allá en junio del año 2017, fue muy preocupante cuando vimos lo que estaba en Esmeraldas. Y se dijo entonces, yo no usé el término y nunca lo he usado, que es una bomba de tiempo que va a explotar. Lo que sí dije es que el proyecto estaba en una situación crítica y que se requería un control muy estricto de la operación, sobre todo de la unidad FCC, para que esta no vaya a causar daños en las comunidades aledañas a la refinería. Y así se operó este proyecto por más de un año, enfriando con vapor todos los puntos calientes de la unidad FCC, hasta que se determinó que era viable controlar esa situación. Una vez que se vio que nos estábamos saliendo de los rangos permitidos, es que se decidió la intervención con una para programada que duró más de seis meses para intervenir en la unidad FCC. ¿Qué se encontró ahí? Problemas con los, sí, los refractarios que están recubriendo internamente la unidad FCC, fracturas, roturas, hubo un problema con una de las válvulas grandes que estaba con una corrosión total, y de los análisis que hicieron específicamente la empresa UOP, gran parte de la causa de esto se refiere a la época que la unidad FCC estuvo en los patios de la refinería por un par de años, no quiero usar el término votada porque no creo que haya estado votada, pero sí reposando en los patios de la refinería, esperando la utilización de esto. Durante ese tiempo, esa unidad sufrió deterioros que luego de la construcción y de la puesta en marcha, pues se vieron los problemas. En ningún caso una unidad de esas características debía dar o debía tener este tipo de problemas que fueron de conocimiento público. Hemos realizado la para, se invirtieron alrededor de 15 millones de dólares en esa para, para poner a funcionar y evitar los riesgos para la población de la zona. ¿Qué no se hizo durante el proceso de repotenciación de la refinería? Así se lo llamó. No se atacó los problemas de raíz relacionados con la contaminación. No se repararon ni se pusieron a funcionar las plantas de azufre. No se reparó ni se puso a funcionar la planta para tratamiento de sosa gastada. Ahora, este gobierno ya reparó una planta de azufre, ya está en operación y se ha reducido a la mitad la contaminación por gases emanados de las torres de la refinería. Todavía falta construir una nueva planta de azufre y es parte del proyecto, si es que se llega a concretar, es parte del proyecto construir o terminar de construir la planta de procesamiento para tratar la sosa gastada. ¿Qué hemos hecho respecto a eso? Se exportó toda la sosa gastada a Europa, a un país donde puede hacer el tratamiento de esa sosa gastada para que eso no sea un problema para la comunidad y para los barrios arredaños a la refinería. Entonces, sí se han tomado acciones. Sobre por qué la costa ecuatoriana, por qué no la Amazonía. Miren, todas las opciones podrían estar abiertas. Lo que sí quiero decirles es que este ministerio hizo análisis técnicos de todas y cada una de las cosas allá. Se hizo el análisis de los costos de producción, se hizo el análisis del tipo de crudo, uno de los señores asambleístas mencionaba esto, la refinería de Esmeraldas hoy recibe crudo de 24 grados API y la refinería de Esmeraldas hoy, con los cambios que se hicieron hace muchos años, es capaz de recibir crudo de 24 grados API para procesar. Originalmente esa refinería fue diseñada para 28 grados API. Hoy, en vista del cambio de la producción nacional, que eso no tenemos control nosotros, cada vez el crudo que se produce en el Ecuador es más pesado. El porcentaje de crudo, por ejemplo, que hoy viene del ITT, que son más de 80 mil barriles diarios, es crudo de 14 grados API. Y la realidad del Ecuador es que cada vez que el tiempo pase, el crudo ecuatoriano será más pesado. Esas son las reservas que tiene el país. Si producimos crudo bueno en Chuchufindi, producimos un poquito de crudo liviano en Ancón, del cual me orgullezco de donde vengo y de donde me crié. Entonces, todos esos análisis se han hecho. Los combustibles, hay que trabajar, no puede ser que el país todavía tenga combustibles con la calidad y cantidad de sólidos que nosotros tenemos. Se han hecho esos estudios. He tenido reuniones con el municipio de Quito, que me pidieron que en vez de entregarles diésel de 300 partes por millón, porque eso era lo que teníamos. Por eso los barrios del centro de la ciudad estaban negros en todas sus paredes. Y los hemos reducido entre 100 y 50 partes por millón ya, haciendo trabajos, cambios de catalizadores en la refinería. Pero hasta ahí podemos llegar, ya no podemos avanzar. La tecnología que tenemos no nos permite. Entonces, no es un criterio antojadizo de por qué queremos hacer esto, por qué acá. Se ha analizado esmeraldas. Aquí veo posturas, por qué no esmeraldas. Se ha analizado esmeraldas. Se ha analizado la libertad. Se ha analizado inclusive chuchufindi. Si bien hay un polioducto pequeño para traer combustibles de chuchufindi, no es suficiente para atender lo que se tendría que extraer en combustibles de chuchufindi si es que se diese la refinería allá. Chuchufindi apenas procesa 25 mil barriles diarios. Entonces, la cantidad, mucho de eso se queda en el oriente y muy poco se saca de allá para otras provincias. Entonces, se requeriría construir un polioducto con la suficiente capacidad para extraer eso. Se ha hablado del proyecto el acueducto La Esperanza. Esta cartera no es responsable del agua ni la distribución del agua. Nos tocó, como dirían los futbolistas, de taquito ese proyecto. Nosotros hemos hecho y hemos insistido con Senagua, con Etapa, que se hagan cargo del acueducto. Lo estamos y lo queremos transferir a costo cero a esa entidad que es la responsable del manejo del agua. Sabemos que la línea está pinchada por todos lados por los campesinos para el uso del agua. Sabemos que los tres cantones se alimentan del agua cruda. Nosotros no entregamos agua potable. Ya la potabilizan cada uno de los cantones. Pero llega al extremo que ninguno de los cantones quiere pagar ni un centavo por el agua cruda que reciben que permitiría operar adecuadamente el acueducto. Quieren gratis para ellos refinarla y ahí sí venderla al consumidor al precio que cada uno de los municipios decida. Entonces, se está trabajando en todas estas cosas, pero hasta que no se resuelva el problema con PDVSA, es muy complicado transferir un activo de una empresa que todavía está en liquidación. Una vez que se liquiden los activos, el Estado ecuatoriano tomará esos activos como suyos y los podrá transferir a la empresa que maneja los recursos hídricos aquí en el país. Llevamos a ustedes la sesión 635 de El Pleno, en donde interviene en este momento ante los legisladores el ex ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez. Provincia de Santa Elena. Inclusive hay una empresa que vino y planteó una alternativa en Jaramijó, en Manaví, porque es un puerto donde pueden entrar embarcaciones donde se podría construir la infraestructura ahí. Entonces, Manaví no está descartado de esto, de ninguna manera. También, y aquí los señores asambleístas que han conversado conmigo no me dejarán mentir, he tenido reuniones con GAT de Esmeraldas, con el GAT de Santa Elena, en donde ellos vienen a promover su provincia para hacer el proyecto allá. Entonces, también creo yo que si hay interés de las provincias, tendrán, y sugiero apenas, que se reúnan con los potenciales inversionistas y hagan sus propuestas de qué les pueden ofrecer las provincias a estos inversionistas para que el proyecto sea atractivo para su provincia. No sé si algo más se me ha quedado, pero... De esta manera, el exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, atiende las inquietudes que le expresaron en su momento doce asambleístas. Esto en cumplimiento de una resolución que se aprobó el pasado veintinueve de octubre, cuando se pidió la comparecencia del ministro en ese entonces ante el pleno precisamente para que atienda lo que hoy responde. Yo repito, la cartera de Energía y Recursos Naturales no Renovables ha manejado esto con extrema responsabilidad, transparencia, ninguno de los proyectos que se han realizado, se han entregado a dedo a nadie, todo ha sido a través de concursos y estos dos proyectos, el mejoramiento de la refinería de Esmeraldas para cumplir con esos objetivos de mejora de combustibles, de mejora de eficiencia, de reducción de contaminación y la refinería de, como se llame, nueva refinería, todos serán a través de concursos y siempre buscando el interés nacional, el interés de país y no intereses personales ni corporativos. Eso es algo que el presidente Moreno ha pedido a todos sus ministros que así sea y yo les digo, las presiones son muy grandes pero mientras yo estuve no he aceptado ninguna de esas presiones para ningún tipo de adjudicación a nadie que no sea el dedo. Esperamos que las empresas que vengan sean empresas serias, que no sean unas aparecidas, que tengan todo el respaldo técnico y económico para poder afrontar proyectos de esta magnitud. Muchas gracias. Agradecemos la compañera.